La voy a olvidarte, no te voy a quedar, no te voy a olvidar, no te voy a olvidar, no te voy a olvidar. Estoy haciendo, estoy haciendo, estoy haciendo, estoy haciendo, estoy haciendo, estoy haciendo la ciudad. No me voy a matar, no me voy a matar. Niñas, cómranme de ahí, papi, que rompó la lámpara. Vamos, vamos, nena, llena. Ay, pire, pire. A cuál, a cuál? Ahí abajo. Ahí abajo de abajo. Ahí abajo. Está abogado. Sí, ya está. ¿Qué tal de? ¿Qué se le hace? Ya, ya, ya. Ahí ya traje, ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ayer le dozo. ¿Qué es eso? Me dices, me dices. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me dices, chasero. ¡Suscríbete! 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 ¡Gordo! ¡Suscríbete! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Venga, para que no lo acabe adentro! ¡Míralo allá adentro! ¡Espera! ¡Míralo! ¡Grábele adentro! ¡Porque como quedó ese gordo ya! ¡A las otras no! ¡A él! ¿Y ahora la sacada? ¡Ya ahora la sacada! ¡Ya ahora la sacada! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, gordo! ¡Ahí! ¡Ai! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Mucho gusto! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Mucho gusto! ¡Gordo! ¡Eso! ¡Má! ¡Eso! ¡Acoma es que ahí la tenemos! ¡Ella! ¡Eso! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Gordo! 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 ¡Mire! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Mire! ¡Gordo! ¡No, papi! ¡No, papi! ¡Te vas atrás! ¡No es que el nacimiento! ¡Jajaja! Ahora sí! Nacimiento por parto natural. ¡A ver! ¡Salga! ¡Salga! ¡A ver! Vamos para arriba. ¡Jajaja! ¡Ese que está! ¿Cuál es el que está desimplado? ¡No, se lo hizo! ¡Cuidado! ¡Dios ya va! ¡Jajajaja! ¡Puedo salvarlo a la escadona! ¡Puede que, cuede que! ¡Para, espera, espera! ¡Cuidado! Nen. Vea, 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 vea. Vea, vea, te whoa, te la tomo, mamá. Nen. Vea, vea, vea. Vea, mi cata. Cata. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?